Pongo en tus manos las dudas y el mesán, las inquietudes que tengo al caminar. Tu Señor las cambiará en alegría y paz. Con el vino y con el pan las hace transformar. Y con el pan yo me ofrezco a ti, párgate en tus manos, no hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, pronto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor.